En Playa Ventura Copala se llevó a cabo la fundación y toma de protesta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, licenciado Pablo Ventura Ruiz AC, con el propósito de ayudar con sentido humanista a quienes menos tienen en otorgar asesoría legal gratuita, que así lo requiera la ciudadanía. Porque este colegio queremos, y pedimos siempre a los compañeros que me rodean, que sea humanitario. Tanto es así, que tenemos en mente de hacer un código humanitario. Y yo creo que en 15 o 20 días ya sale a repartirlos a los mismos integrantes de este colegio. Por su parte, César Bernal Bernardino, secretario general del Colegio Pablo Ventura Ruiz, indicó que serán vigilantes de las instituciones responsables de impartir y administrar justicia para que se ajusten a los mandatos de la ley. Le daremos vida y estaremos trabajando en colonias alejadas, allá también llevaremos la asesoría jurídica, nuestro presidente del colegio siempre estará muy atento a que la gente tenga la asesoría de que el colegio esté vivo y él aportar de lo mucho que el de arriba le ha dado para su vida profesional. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.